En este vídeo vamos a explicar cómo funciona la reacción nuclear de fisión, pero para ello debemos empezar comprendiendo cómo es un átomo. A lo largo de la historia, nuestra idea de cómo es el interior de un átomo ha cambiado siguiendo distintos modelos físicos. Tras el descubrimiento del electrón en 1897, una partícula con carga eléctrica negativa, Thomson propuso un modelo atómico en el que varios de estos electrones se encontraban insertados en el seno de una masa cargada positivamente. Tras los experimentos con la lámina de oro de Rutherford en 1911, se dedujo que la carga positiva se debe localizar en el centro del átomo, llamado núcleo, mientras que los electrones orbitan alrededor, tal como propuso Bohr en 1913, en órbitas muy precisas. El definitivo desarrollo de la mecánica cuántica llevó a comprender que los electrones no siguen órbitas reales, sino que se extienden de forma difusa a lo largo de los llamados orbitales. El paso fundamental para comprender la estructura atómica se dio en 1932, cuando Chadwick descubrió el neutrón. Así, se supo que el núcleo atómico está formado por protones, es decir, partículas con carga eléctrica positiva, que dan al átomo sus propiedades químicas. Y neutrones, es decir, partículas sin carga eléctrica, que permiten que el núcleo permanezca unido. La reacción de fisión es una reacción nuclear, lo que significa que se trata de una reacción en la que los núcleos de los átomos se ven modificados. En ella, un neutrón incide contra el núcleo de un átomo fisionable como el uranio-235, y éste se termina dividiendo en dos fragmentos diferentes. Como resultado de la reacción, aparecen varios neutrones y una gran cantidad de energía. Los neutrones sobrantes de la fisión pueden alcanzar otros átomos de uranio-235 y provocar, a su vez, fisiones que liberarán más neutrones y energía. Todo esto ocurre en unas pastillas de óxido de uranio que se encuentran aisladas en el interior de las vainas. Las vainas se disponen unidas dentro del reactor formando lo que se llama elementos combustibles. En el reactor, estos elementos combustibles se calientan y de ellos se extrae la energía con el agua que circula a su alrededor.